Buen día, soy el comisario inspector Alexis Isair, soy director de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial y en este momento también me encuentro de forma interina a cargo de la subjefatura de la Policía de la Provincia de San Luis. Bueno, a partir de las 7 de la mañana de hoy día, implementamos un operativo de control de todo lo que ingresa y sale de la provincia en 13 puntos, que serían 13 puestos limítrofes dependientes de la Dirección General de Policía Caminera. En este operativo contamos con la colaboración de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, de la División de Verificadores, una división creada recientemente. También contamos con el apoyo del agente de Canes, con los perros específicos para el trabajo de estupefacientes. Y con la Policía Medio Ambiental. A las 8 y cuarto aproximadamente ya tuvimos resultados en el puesto limítrofe de Zaguadero, al límite con Mendoza, con unas personas que ingresaban con una cantidad importante de celulares. Entonces se está trabajando sobre eso y en ese caso puntual hemos solicitado la colaboración de la Dirección de Informaciones, personal mucho más idóneo en el tema para que se haga cargo de las actuaciones. También hemos tenido novedad hace 40 minutos más o menos en el puesto de Casimiro Gómez, con una persona que tenía pedido de captura. Hemos resguardado a esa persona, hemos hecho las diligencias con el juzgado solicitante y siguen trabajando en el tema.